San José, los espero esta noche. Cristian Nodal ya se encuentra muy listo para presentarse el día de hoy en su concierto en San José. Pues ya estuvimos viendo que Cristian Nodal ya se tuvo que regresar a su gira y obviamente va acompañado de su querida esposa. Así que ya me imagino la emoción de los de San José esperando el momento en ver a Ángel Aguilar junto a su querido esposo. Este par de tortolitos que nos encanta pues la buena conexión que tienen. Veamos aquí lo que nos está contando Cristian Nodal en ese momento. San José, los espero esta noche para vivir una noche palcora. Los amo muchísimo. Pues qué emoción amigos. La parejita, la favorita de México. Aunque todos no quieran admitirlo y no quieran soportarlo porque así es. Cristian Aguilar y Ángela pues son muy queridos también y también pues muy criticados. Pero obviamente pues ya me imagino Cristian Nodal estará ahí dedicándole algunas palabras a su bella esposa. Y es que lo que hemos visto hasta Ángela ha mandado pues indirectas para su esposo. ¿Qué opinan ustedes ahí en donde ya se encuentra muy listo y muy guapo anda Cristian Nodal amigos. Ahí luciendo cada vez más joven conforme a su edad. Así que qué opinan ustedes. ¿Qué opinan ustedes?